hola cómo están espero se estén encontrando muy bien en teniendo un excelente domingo al igual que yo estoy mejor mucho mejor pues ya ya como un poco mejor ya no tengo náuseas gracias a una chica de aquí de mis suscriptor suscriptoras que me hizo el favor y me hizo el favor perdón me hizo el favor de obsequiar me a un suplemento alimenticio me está ayudando bastante se llama erika erika muchas muchas gracias me está ayudando mucho ya no tengo este náuseas muy de vez en cuando ya pero ya como antes era pues ya ya gracias gracias al suplemento que me estoy tomando ya han desaparecido varias estén dolencias o pues si los flores náuseas todo lo que venía yo acarreando ya he mejorado más ya como un poquito más tampoco les voy a decir que hay ya como como hija de auspicio ahora pero no trato de de comer lo más que pueda esta tos es la que no me deja perdón de verdad pero no este pero ya espero que ya pronto se me quiten nada también agradecerle a mar y este también es una de mis suscriptoras es una de mis suscriptoras que también este me mandó una ayuda por una ayuda de transferencia bancaria muchas gracias marie no sabes cuánto me va a ayudar tu tu ayuda que me mandaste la agradezco y de verdad que dios te bendiga y te te colme de mucho más también a ti este eri erika muchas muchas gracias que dios los bendiga también hoy recibieron una ayuda me imagino que por parte de algún suscriptor muchas muchas gracias de verdad no no sé cómo pagarles tanto amor que tienen para para conmigo sin conocerme muchas gracias jamás me imaginé que alguien sin ser mi familia sin ser mi sangre fuera capaz de ayudarme así se los agradezco y de verdad no tengo palabras no tengo como agradecerles gracias más que pues con este vídeo agradeciéndoles y deseando que dios los siga bendiciendo a todos ustedes también a todos los que me se suscriben a mi canal a los que le dan like a los que ven este mis vídeos completos muchas muchas gracias ya me quedan nada más cuatro días para terminar mis radioterapias el jueves acabo mis radioterapias espero poderles grabar este como no es que como termine mi radioterapia porque pues no me tienen permitido grabar cuál es el procedimiento de la máquina y todo eso pero hay una costumbre que tienen en en esa especialidad que cuando uno termina su radioterapia uno toca una campanita y este y le cantan a uno el el himno de de la salud o algo así le dicen ahí y uno les obsequia un presente un dulce algo que uno les pueda dar a las personas que también están pasando por ese procedimiento y es así como festejan ahí en radioterapia el que uno termine pues el tratamiento yo espero poderles grabar un poquito de eso y podérselos este subir y compartir yo sé que no es lo último ni la última vez que yo voy a pagar para pisar radioterapia porque pues ya como ustedes saben yo tengo metástasis y pues este camino es largo y no es como que digas tú ay ya con esto radioterapia ya jamás me voy a volver a parar ahí ya toqué la campanita ya me curé no yo sé que el camino que que todavía me falta por recorrer es largo pero no me voy a rendir no me voy a rendir voy a seguir en la lucha voy a seguir aquí porque quiero vivir quiero seguir para mis hijos para mi familia para ustedes que sin conocerme están atentos a cómo estoy si estoy bien si no estoy bien si subo no subo videos ay soy muy chillona disculpenme ya me irán conociendo pero de verdad eso me me reconforta el saber que están todos aquí mis papás mis familiares mis hermanos porque pues son los únicos que están aquí y están siempre al pie del cañón mi hermana mis papás mis hijos y ustedes todo eso me reconforta y por eso quiero quiero vivir porque aún me faltan muchas cosas por vivir por mostrarles y quiero vencer esta batalla aunque sea difícil yo lo sé que es difícil pero no no voy a desistir voy a persistir persistir hasta que Dios me lo permita y jamás soltarme de la mano de él para que algún día él me haga el milagro nada pues solamente era eso reportarme que estoy bien que ya nada más me faltan cuatro días y a ver qué pasa si me mandan a descansar las radioterapias quimioterapias que apenas pasé no sé qué vaya a pasar tengo cita el 10 de marzo con la oncóloga y ya ahí me dirá qué procede qué sigue yo espero que me manden a descansar un ratito y si no pues a darle como decimos los mexicanos a darle que es mole de olla ni modo pero pues sí a echarle ganas y a a seguir en esta lucha que no me voy a rendir créanme que no me voy a rendir así me esté doliendo no me voy a rendir aquí voy a seguir en la lucha vale cuídense mucho los quiero no lo olviden que por cualquier cosa que ustedes estén pasando todo tiene solución menos la muerte cuídense mucho los quiero vivan vivan bien vivan bonito vivan muy muy bonito los quiero muah vivan bien vivan 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 vivan